Esta canción, con cariño, para todas las mamás del mundo, ¿se acuerdan? La canción, con cariño, para todas las mamás del mundo, ¿se acuerdan? Mis manitas en todo lugar, mamá, cada día estoy creciendo, y mayor seré, todas mis huellas, tu futuro no volverás a ver. Tengo aquí estar mis manos, para que puedas recordar, cómo eran mis manitas, no importa, mamá. Mamá, te quiero. Mamá, abrázame fuerte, toma mis manos, decirás cuánto te quiero, mamita. Mamá, abrázame fuerte, toma mis manos, decirás cuánto te quiero, mamá. Mamá, abrázame fuerte, toma mis manos, decirás cuánto te quiero, mamá. Mamá, abrázame fuerte, toma mis manos, decirás cuánto te quiero, mamá. Por eso aquí están mis manos Para que puedas recordar Cómo eran mis mamitas A mi cuarta edad Mamá, te quiero Mamá, abrázame fuerte Toma mis manos Decirás cuánto te quiero Mamita Desde la Universidad de la Cumbia Los papis Mamá, abrázame fuerte Mamá, abrázame fuerte Mamá, abrázame fuerte